Lo que vemos es que en las veredades rurales es muy difícil que los operadores normales Entonces lo que hicimos fue que levantamos antenas en una zona alta para recoger la señal Entonces la enviamos desde una ciudad hasta la vereda Y en la vereda la aplicamos haciendo una de Wifi comunitaria Entonces así niños pueden tener internet, comunidades que es muy difícil y en las que no pueden tener internet También en la escuela de Pusachoque implementamos lo que es una Wikipedia dentro de la escuela Entonces conseguimos computadores y le implementamos cosas para que ellos pudieran implementar Entonces Wikipedia, Carta y todo eso dentro de la zona También trabamos con ellos de Scratch Entonces se llamaron desprogramación por la dios de Scratch Entonces hicimos un proyecto, el cual ya es proyecto de grado En donde decíamos a niños que íbamos a programar a niños de cuarto y quinto grado Los niños estaban tan entusiasmados por aprender a programar algo que aprendemos acá desde el primer semestre Entonces los niños estaban interesados en programar Entonces utilizábamos la Miki Miki para hacer juegos que ya hemos creado Y ellos aprendieron muchísimo Entonces su lógica mejoró, su matemática mejoró Y todo esto ayudó a crecer que se emocionaron por aprender a ser muchos Decían que les gustaría llegar a ser ingenieros de sus temas Porque querían aprender más de su estudio Entonces se vio la mejoría de muchos puntos de los niños Entonces pues como en las zonas rurales Donde no hay internet, donde no hay redes Donde ni siquiera hay que cogerse en el teléfono Podemos llevar un internet de una forma de un congreso comunitario También se enseñan las líneas de suena rural Programación, cosas que nunca se hacen Pues por ejemplo, COE, ORG En este nivel mundial, enseñar y programar a cualquier persona Eso es lo que busca para la gente a internet Programas en otras universidades de otros países Que implementan proyectos para que niños aprendan a programar Pero el zona rural nunca se ha hecho nada Y lo que hacemos es que intentamos llevar a la zona rural En zonas donde nadie quiera ir Nosotros somos totalmente diferentes con tecnología Solo buscamos impactar en zonas rurales En zonas donde nadie quiera ir Impactar de una forma social Por medio de lo que aprendemos aquí En la facultad de tecnología Eso es lo que queremos hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!